1 ya 2 1 2 2 2 2 3 4 no 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 pio no yo eh tu es ah 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 la la el 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 y y y y Dios te va a pasar, cuando al centro me llevo a pie, con Dios. El alivio alto la red, porque ya me han sido, por el lado de mi, con Dios. Mi corazón es un pedazo, lo que está en todo. Mi corazón es un pedazo, lo que está en todo. Mi corazón es un pedazo, lo que está en todo. Que se siente, 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 que se siente. Debes la corazón, mi sentimiento, cuando lo haces, yo nunca te siento. No lo tengo, no me lo tengo, no me lo tengo. y y y y y y la verdad la 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 el 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!